Siiii Tu sabes que tu estas bien, después te van a venir a jolcar No importa Es solito fácilmente lo voy a tomar a los fogg A ver pa ya Estas a quien que va a hablar, habla tu Eres tu, no el hombre Estamos produciendo lo nuevo Llámale, oye que lo que es ya, el baile del cojo Eso es lo que viene con uno de los mejores productores El hombre que ha hecho temas como Yaya Maldito Loco, ha hecho temas como Hayo U, ha hecho temas como Sin Camuno El Barrio El Dembo tampoco Oye ese hombre el que sabe El es uno de los mejores productores y madora de los Dembo Franklin Reverso Esto es Franklin Music Factory No hay que echarle mucho Tu esta claro que es lo que esta pasando Aquí produciéndole al tato como siempre Haciendo la vaina que a la gente le gusta Tu sabes como es? El mediante se llama el baile del cojo Oye como, óyelo Trata de lo que no ponen ¿Entiendes? De los paqueteos Tanto que la gente de Franklin Music Factory 47 Este es el baile del cojo Esto es el baile del cojo ¡Suscríbete al canal!